A toda la gente que nos está escuchando aquí en la discoteca Prince En unos momentos voy a iniciar el evento Guerra de Bandas Con los mejores DJs de la música urbana y subterránea que hay aquí en el Acapulco Guerrero Agradecemos también a uno de nuestros anfitriones aquí en la discoteca Prince Al gran DJ Camacho, quien ha sido una gran institución a lo largo de muchos años Desde los ochentas, noventas, hasta la actual sigue haciendo la música Y ha seguido manteniendo esa cultura dentro de nuestras venas que recorre Así que agradecemos a toda la banda que llegó por acá para de una vez empezar el evento de Guerra de DJs Obviamente, y deberían estar orgullosos de estar en este evento Así que les pedimos que le echen todas las ganas al evento Mucho baile, mucho party, y que siga la fiesta Y bienvenidos a todos aquí en la discoteca Prince Bienvenidos Ok Y bien chavos, yo soy DJ Mando para todos los chavos Los invitamos Esperamos que sea una buena party Y estaremos alternando aquí con varios camaradas DJs Tenemos aquí a DJ Zetna Ok chavos, bienvenidos a este magno evento Por primera vez realizamos uno en el puerto de Acapulco Y esperemos que les guste Tenemos mucha música preparada para todos ustedes Estuvimos dándole muy duro a la computadora Quemando nuestros cerebros Pero aquí estamos, muy buenas tardes Y arriba en la América Bienvenidos a toda la banda Y esperamos que se diviertan Y arriba en la madre Y bueno chavos, pues el día de hoy Somos los anfitriones aquí en Prince DJ Camacho para toda la banda ¡Ánimo! ¡Sale! Esperamos que se diviertan Recuerden, recuerden No queremos broncas Diviértanse Tenemos algo especial para ustedes Si no, ¡chequen esto! Y chavos, es así como Prince Internacional Les da la más cordial bienvenida A su gran tardeada mexicana ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! 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 ¡Y viva México, cabrones! ¡Silencio, señores! ¡Entrenle a la partida! ¡Llamen a los corredores! ¡A ver quién quiere tronchado! ¡Fuera, corredores! ¡Cierren las puertas! ¡Vámonos! ¡Mama, en verdad quieres seguir escuchando esta pinche música para locos! ¡Quieres seguir escuchando esta pinche desmadre organizado! No solo grites Revienta ¡Viva, viva, viva México! ¡México, lindo y querido! ¡Si veo lejos de ti! ¡Que digan que estoy dormido! ¡Y que me traigan aquí! ¡Que digan que estoy dormido! ¡Y que me traigan aquí! ¡México, lindo y querido! ¡Silencio, no solo grites, know-a-a-a-a! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Ya venimos chicos Los saluda DJ Camacho Ambitrion de este gran evento Esperamos que se diviertan al máximo Y que comience el pinche desmadre Ok Y bien contamos saludos Y ya para toda la banda de la TCFS ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Y ánimo chavos! ¡Arriba ese desmadre! ¡Y arriba la banda que le va a la América! ¡Y saludamos a toda la banda que le va a las chivas! ¡Suscríbete! 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 ¡Y ánimo viva México cabrones! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Venga, venga! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Venga! Tenemos a DJ Zedna tocando todavía aquí en las ornamesas. Ánimo. ¡Venga! 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 Un saludo a ella para la Lucero y su banda. Y para mi chaparrita. ¡Venga! Y manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba. ¡Venga! ¡Eso! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, Diana y Nancy las buscan en cabina Música Ánimo, ánimo, venga Y recuerden la mejor música, los mejores remixes Solamente aquí en Sprint Discoteca Con toda la banda del colectivo Rena Y mandamos saludos allá para DJ Max y DJ Fuerza 38 Y subamos allá al amigo La Bomba A DJ Camacho Y esto no se usa allá para DJ Alan Nuestro Light Jockey Venga ¿Qué es lo que les gusta a las mujeres? ¿Qué es lo que quieren las mujeres? ¿Qué es lo que quieres? Picosito Picosito Y entonces mandamos saludos allá para la 3B, la May y el Car Así Así Chile Chile Piquiqui Salve, salve, salve Saludos para Chamuco y DJ Riz Así 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 Gracias por ver el video. 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 Y bien, y... 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 Y arriba las chivas Y a ver esa banda que le va al Cruz Azul El América El América El América El América Y ánimo chavos Vamos a alejarnos de mamadas Ok, flancarte, flancarte a cabina 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hijas! ¡Que no se bañaron! A ver, esa mano arriba, toda la banda ¡Esas manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Y a ver un pinche escándalo! Toda la mujer es aquí 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 OK, chavos, yo soy DJ Juanito para toda la banda. DJ Juanito. Vamos más arriba, vamos más arriba, vamos más arriba, vamos más arriba. Quiero ver, solo hombres, con las manos hacia arriba. Con las manos hacia arriba, con las manos hacia arriba. Con las manos hacia arriba, con las manos hacia arriba. Vamos más arriba, arriba. Vamos más arriba, arriba. Música. Te gusta el ritmo a mí. Uepa. Uepa. Música. 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 Música.